¿Qué aspecto tiene la mezcla de dos famosas y grandes ballenas? ¿Qué se obtiene al mezclar la sangre de un delfín y una orca? ¿Y es cierto que se pueden encontrar animales híbridos incluso en el acuario de tu casa? Las respuestas a todas estas preguntas están aquí. En este episodio te mostraré los animales híbridos marinos anormales que han batido todos los récords, además de compartir los datos más interesantes sobre los animales híbridos y los diferentes cruces. Vamos allá. Hibridación en los peces. No todos los propietarios de peces de acuario piensan en el hecho de que muchas de sus mascotas son híbridos. En la naturaleza, los animales híbridos son mucho más comunes de lo que mucha gente cree. En este video se ve un híbrido entre un majestuoso pez ángel y un pez cirujano aquiles. Estos animales híbridos suelen nacer en la naturaleza, en lugares donde una especie es adyacente a otra. Por regla general, estas especies pertenecen a la misma familia, tienen similitudes externas y compatibilidad genética. La hibridación se produce desde hace miles de años. Los científicos estudian los clados, grupos de organismos que comparten un ancestro común. Además, los científicos rastrean procesos genéticos de muchas generaciones atrás y así establecen el origen de determinadas especies. A veces no es fácil distinguir un híbrido de una especie pura. Algunos animales híbridos no difieren en apariencia de los principales representantes. Así, si tiene un acuario y ya cuenta con varios peces, es posible que no sepas que algunos de ellos pueden ser en realidad híbridos. En otros casos, los híbridos tienen rasgos visibles heredados de ambos progenitores, por lo que son visibles a simple vista. Para estudiar los híbridos marinos, los científicos cuentan con la ayuda de material genético recogido en zonas de arrecifes de coral. Hasta ahora, el proceso del estudio en profundidad de los animales híbridos está en sus inicios. El número de experimentos de laboratorio registrados oficialmente en este sentido no supera los 500. Narluga El narluga es un híbrido entre el narval y la beluga. Estas dos especies marinas pertenecen a la misma familia. Están emparentadas genéticamente, comparten hábitat y suelen congregarse en manadas, por lo que el cruce entre narvales y belugas no es infrecuente. Externamente, los híbridos se parecen más a las belugas porque su mandíbula superior no tiene la larga protuberancia ósea característica de los narvales. Al mismo tiempo, los narlugas tienen una coloración corporal oscura, que han heredado de los narvales. Aumentar la resistencia de la especie al entorno exterior La adquisición de nuevos genes por parte de las especies, el mestizaje con los progenitores y la mezcla de genomas pueden contribuir a la aparición de especies más resistentes. Sí, por ejemplo, se descubre que un híbrido produce una proteína que hace que el organismo sea más tolerante al estrés. Esta capacidad puede ser heredada por su descendencia y transmitirse de generación en generación. A medida que la temperatura del océano mundial aumenta, los corales se vuelven más resistentes a las fluctuaciones de temperatura. Los genes responsables de esta capacidad se propagan, entre otras cosas por hibridación. De este modo, las especies se adaptan a las nuevas condiciones. Al mismo tiempo, el calentamiento global está matando a los corales en masa y devastando sus hábitats. Los científicos estudian el material genético de los corales y trabajan para crear híbridos que se adapten a la vida en nuevos entornos y con los que se puedan reconstruir los ecosistemas dañados. Wolfing El wolfing es un híbrido resultante del cruce de una hembra de delfín mular y un macho de falsa orca. En la actualidad, solo se conoce un representante vivo de este híbrido. Se mantiene en el Sea Life Park de Hawaii. Sin embargo, también hay pruebas de su existencia en la naturaleza. Estas criaturas marinas han heredado rasgos externos de ambas especies por igual. Curiosamente, el delfín mular común tiene 88 dientes, la falsa orca 44 y el híbrido 66. Hibridación de corales La mayoría de los híbridos conocidos se encuentran en los arrecifes de coral de las costas de Australia e Indonesia. Aquí se estudia el proceso de propagación del material genético entre las distintas especies de peces y corales, concretamente la penetración del material recién formado de los híbridos en la estructura genética de la especie principal. En los corales, el proceso de hibridación es aún más pronunciado y rápido porque sus células se fecundan en el agua. Las larvas son transportadas a grandes distancias por las corrientes y los corales se van asentando en nuevos lugares. Todo ello contribuye al cruzamiento interno entre los híbridos que posteriormente contribuye a la aparición de especies fundamentalmente nuevas. Además, el cambio climático global facilita los cruces interespecíficos. Los cambios en la temperatura del agua hacen que las especies migren a zonas donde las condiciones son más favorables para su vida y reproducción. Hay muchos híbridos interesantes que se encuentran en el océano, pero se pueden encontrar muchos más resultados inusuales de mestizaje en tierra. Veámoslos también. Siga con nosotros para ver un cruce entre un gato doméstico y un depredador salvaje africano, conocer el cruce entre ovejas y cabras y ver un oso pardo polar. Kip. Este video muestra una oveja. Este híbrido es el resultado del cruce de una oveja y una cabra. En la naturaleza, este tipo de cruce es imposible porque los animales, a pesar de su parecido exterior, pertenecen a géneros diferentes y difieren en el número de cromosomas. En el año 2000, el Ministerio de Agricultura de Botsuana supervisó un proyecto en el que se cruzó un carnero con una cabra. El resultado fue un híbrido con 57 cromosomas. Desde entonces, se han criado varios híbridos más de este tipo. Sabana. El sabana es una raza de gato que se crió cruzando el cerval africano y un gato doméstico. Los gatos sabana tienen una figura esbelta y recortada, patas altas y un color atípico para los gatos domésticos, manchas negras sobre un pelaje beige que heredaron del cerval. Estos gatos son aún más sociables que las mascotas comunes. Además, son leales y muy fáciles de adiestrar. Desde este punto de vista, su comportamiento recuerda más al de los perros. Estos híbridos se caracterizan por una capacidad de reproducción limitada. Aproximadamente la mitad de los individuos son estériles. Híbrido canadiense. El híbrido canadiense se obtuvo cruzando un toro doméstico y un visonte americano para obtener una carne de mejor calidad. Hay que decir que existen pruebas que se remontan al siglo XVIII de cruces de estas especies en la naturaleza. Sin embargo, los primeros cruces en el laboratorio se llevaron a cabo en el siglo XIX. Aunque los criadores lograron obtener carne de calidad, los experimentos tuvieron un impacto negativo en la población natural de bisontes, porque cambiaron su genotipo y redujeron drásticamente la población. Cebroide Un cebroide es un término colectivo que se aplica a los híbridos obtenidos por el cruce de una cebra con otros miembros de la familia de los caballos. Caballos, burros y ponis. Estos son híbridos que se utilizan sobre todo como animales de monta y de carga. Los cebros son especialmente populares en los países africanos porque son resistentes a las picaduras de cientos de insectos, como la mosca tsetse. Sin embargo, estos híbridos no son leales y no están bien entrenados. Además, muchos ejemplares padecen enfermedades genéticas. Ligre El ligre es el resultado del cruce de un león y una tigresa. Como los leones y los tigres viven en lugares diferentes, el cruce en la naturaleza es imposible. Por lo tanto, el ligre solo existe en cautividad. Es el gato más grande del mundo. Ha heredado rasgos de ambas especies, por ejemplo. Al igual que los tigres, los ligres son buenos nadadores. Por otro lado, tienden a tener un estilo de vida social que es más característico de los leones. El ligre tiene un tipo de congénere, el tigón. Es un híbrido entre una leona y un tigre. Externamente, los tigones se parecen a los ligres, pero tienen un tamaño mucho menor. Cama Cama es un animal obtenido como resultado del cruce de una llama hembra y un camello dromedario macho. El cruce se realizó mediante inseminación artificial en el Centro de Reproducción Animal de Dubái. El objetivo del experimento era obtener un animal doméstico que heredara las mejores características de ambos progenitores. Los científicos esperaban obtener un animal que fuera más grande que una llama, produjera más lana y tuviera una disposición más fácil. Como la especie se crió mediante inseminación artificial, no existen híbridos de este tipo en la naturaleza. Osito Pizzero Este oso, también conocido como oso grolar, es un híbrido entre un oso pardo y un oso polar. El oso grolar tiene un aspecto muy formidable. Es uno de los pocos híbridos que han aparecido de forma natural, sin intervención humana. Este híbrido fue descubierto por primera vez en la naturaleza en 2006. Un cazador de ahí bajo disparó al animal porque pensaba que era un oso polar. Sin embargo, los científicos que examinaron el cuerpo descubrieron que tenía rasgos tanto de oso polar como de oso pardo. El calentamiento global está destruyendo poco a poco el hábitat del oso polar, por lo que es probable que los animales del Ártico penetren cada vez más en el hábitat del oso pardo y el número de híbridos aumente. Leopón Un leopón es un híbrido que se obtuvo al cruzar una leona con un leopardo macho. La forma de la cabeza es heredada del león, mientras que el torso recuerda más al leopardo. Los leopardos tienen casi el mismo tamaño corporal que los leones, pero su complexión es más robusta y sus patas son menos largas que las de los leopardos. El pelaje está cubierto de manchas como la de los leopardos. La cola es la misma que la de los leones, con un mechón en el extremo. A diferencia de los leones, los leopones pueden trepar bien a los árboles y les gusta mucho el agua. No hay leopones en estado salvaje. Se sabe que estos criados en cautividad viven hasta los 20 a 23 años, mientras que la vida media de león es de 12 a 14 años. Y eso es todo chicos, ¿qué animal híbrido te impresionó más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.